Georgina Guadalupe Payán Pérez, hola Moseta, porque de repente me asalta la angustia cuando salgo de mi estado de confort y seguridad. Termina el curso Creo Ponerlo en Práctica Aún Me Da Miedo Angustia. Querida Gina Lupita, en primer lugar aquí le llamaríamos un estado de confort y seguridad, porque si sales de él representando al estado de confort y seguridad como el lugar donde no vas a tener amenazas, pues es muy lógico que al salir del estado de confort y seguridad sientas amenaza y con ello puedas sentir también ansiedad. Es lógico. Si sales de tu zona de confort, sientes que hay una amenaza. Mejor dicho, confort y seguridad. Si algo es seguro, ¿qué es lo que haces? Pues te quedas allí, porque lo que está fuera de lo seguro es inseguro. Si tú percibes que lo inseguro se viene para ti y tú no estás en lo seguro, hay ansiedad. Entonces el curso de milagros te puede ayudar a cuestionar a qué le llama seguridad. Por ejemplo, para el curso tu seguridad está en Dios, no en tu cuerpo, no en tu casa, no en tu dinero. Si yo pienso que mi seguridad es el dinero, cuando no tenga dinero hay ansiedad. Entonces hay un cambio nada más de valoración. La seguridad no está en el mundo, de acuerdo al curso de milagros, sino más bien en un sistema de creencias que puedes adoptar. Por ejemplo, en la parte espiritual, desde la visión del curso. Mi seguridad está en lo invisible, pero que es verdadero. Mi seguridad está en el amor, no en la gente. Mi seguridad está en Dios, no en mi ego. Mi seguridad está en aquello que está mucho más allá de lo que veo, pero no en mi cuerpo. Si yo pienso que mi seguridad está en mi cuerpo y un día mi cuerpo empieza a fallar, mi seguridad falla y haya ansiedad. Si además le llamo confort, entonces, ¿por qué querría moverme de lo confortable? Si hice todo para llegar a ese confort. Sería absurdo que trabajaras tanto para llegar al confort y ya cuando estás en el confort te quieras salir de allí. ¿Cuál sería el objetivo de haber llegado a tu zona de confort si luego te vas a salir? No tendría mucho sentido, que es a veces algo que no cuestionan estos coaches de vida, que yo se los quiero cuestionar. ¿Por qué está mal quedarme en mi zona de confort si he luchado toda mi vida para quedarme allí? ¿Cómo no voy a sentir miedo si ya al llegar a mi zona de confort estoy representando la lucha que tuve durante muchos años y ahora mi zona de confort es esta casa, por poner un ejemplo? Ahora, desde la visión del curso de milagros, la zona de confort no existe verdaderamente en el mundo, sino que tu estado de seguridad espiritual es tu zona de confort sabiendo que nunca vas a salir de allí. Es decir, tu identidad espiritual es tu confort y tu seguridad, tu identidad espiritual. Y no puedes salir de ahí realmente. Pero cuando crees que estás fuera de tu zona de confort espiritual es que también hay ansiedad. La zona de confort la proyectamos en este mundo con las cosas y con el cuerpo. Por ejemplo, mi zona de confort es llegar a un trabajo en el que todos me traten bien y ganar mucho dinero. Pero el día que no me tratan bien y no gano dinero, mi zona de confort se cae. Claro, porque yo proyecté algo que no tiene nada que ver con la realidad. Proyecté mi ausencia de la zona de confort espiritual por una zona de confort ficticia en este mundo. Entonces el curso de milagros revira y te dice, no, tu zona de confort y seguridad es la mente. Es tu mente porque ahí en tu mente está Dios, en tu mente está tu espíritu, en tu mente, no en el mundo. Así que es lo que te puedo compartir Gina Lupita. ¿Tú qué opinas al respecto?